Y bueno, cientos bienvenidos al primer capítulo de Jedi Fallen Order. Así es, mis hermanos, vamos a jugar este juego de Star Wars. El día de hoy, más que nada, vamos a utilizarlo para checar, para explorar, para analizar este juego, ya que como todos lo sabemos, bueno, los que han jugado este juego y están un poquito interesados, este año sale la secuela. Secuela que promete un poquito, ya que, pues por lo general, ustedes sabrán que este título normalmente se le puede decir que pertenece a esa gran lista de juegos sin clasificar, que son estilo Souls-like, ¿no? Ya todos sabemos que con que tenga un botón para esquivar, que tenga estamina, ya es un Souls-like. O sea, ya es así la definición definitiva. Entonces, este tipo de juego normalmente tiene esta peculiaridad, tiene un sistema de combate que, entre comillas, se parece mucho a lo que sería, pues solamente el de un Dark Souls, de un Bloodborne, por ejemplo, pero pues solamente teniendo las peculiaridades de Star Wars, ¿no? O sea, teniendo ese aspecto de la fuerza y algunas otras modificaciones que podemos tener a lo largo del juego. No lo he jugado. Es básicamente mi primera vez jugando este juego. Y también es eso. Quería dar mis primeras impresiones. Y, pues, si gusta bastante, podemos continuar con la serie o tomar este episodio como un, pues, capítulo piloto, ¿no? Para ver qué tal se nos da. Así que, si queremos ver esta serie en el canal, pues, bueno, les recomiendo que le demos amorcito a este video para, pues, obviamente continuar con esta historia que supongo será maravillosa. Así que, bueno, vamos a iniciar una nueva aventura, mis hermanos. Y aquí, lo primero que observamos es un selector de dificultad. Ya lo sabemos. Cuidado, esto ya no es un Soul Life, ¿verdad? El punto es que vamos a jugarlo en Gran Maestro Jedi. Esto porque, bueno, pues, por lo general, este juego, no sé cómo se desenvuelva. No sé cómo es que sea su curva de dificultad. Pero tengo ganas. Tengo ganas de jugar un juego en difícil. Así que, bueno, vamos a jugar este juego más que manada para checar un poquito qué tal es su movimiento. Así que, inicio, mis hermanos. Así que, bueno, vamos a buscar este juego. Si no, vamos a jugar este juego. No, vamos a jugar este juego. Escucha, no quiero alterar tu ritmo, Kal, pero el jefe quiere hablarte. Quizás sea algo bueno. Aquí está, jefe. Hay una falla en la línea 10A, transbordador con problemas. Necesito que dos operarios suban a fijar los cables. No es una maniobra fácil. Doblarán su salario este turno. Vamos, Kal, ganar un extra no suena mal, ¿eh? De acuerdo. Muy bien, vamos. A trabajar. Por aquí. Y aquí estamos ya, ¿eh? Uy. Se siente fluido, ¿eh? La verdad. Bastante interesante esto. Buenas tardes, señor. Bueno. Es que empezamos laburando, ¿eh? Cosa maravillosa esto. Así debe de empezarse un juego, coño. En la labor. Uy. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, mi amigo? Ok. Ok. El botón de círculos para esquivar. Ya sabemos, es un showlight. Exacto. Uy, cabrón, preocúpate porque me mato. Oye, pero no corre, mi amigo. O todavía no tengo el poder desbloqueado de correr. Tengo los subtítulos puestos, pero no sé, no sé si sean tan molestos. A mí se ven bastante, relativamente molestillos, pero por lo mismo que ya saben que no queremos perdernos nada. O sea, deshuesaderos de naves. Una nave separatista. Hace años que no veía un lucre Hulk. Sí. Años. Desbaratarla sería buen dinero. Maravilloso, ¿eh? Se ve muy bien, ¿eh? También es decirlo. Ya veremos. O sea, esto no es lo importante, ¿eh? No es lo importante que me pongas aquí postales por la cara, pero bueno, está bonito, está bonito. Pero para mí lo importante es la jugabilidad, ¿eh? Hasta el momento va fluido el movimiento, pero hay que ver el esquive, el combate. Cosas como esas. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. La escalera no sirve. No te preocupes, padre de Dios. No hay problema, improvisaré. Uy, uy. ¿Y si me mato? ¿Se puede matar? Ay, sí se puede matar. Uy. Bueno. Bastante bien ahí. Puntos por realismo, ¿no? ¿Dónde está nave ahora mismo? Ok. No eres basura aprobada. Ah, ok. Basura, pero no aprobada. Este juego va de... De que los personajes cuentan todo, ¿eh? O sea, es típico juego de diálogos eternos. Si están acostumbrados a juegos así, en los que van avanzándose solitos, con calma, con tranquilidad, escuchando el ambiente, la música, pues este juego no va a ser así, ¿eh? Es el típico juego de... De... Te voy contando una historia mientras estoy matando a un enemigo, ¿eh? Pero bueno, puede estar interesante, porque ya saben que este juego, o este tipo de aventuras, pues normalmente deben de tener una personalidad bastante marcada. Y pues el juego, uy, utiliza mucho ese sistema, ¿no? De estar contándote cosas con los diálogos. Por ejemplo, pues yo preferiría... Aquí, ¿no? Estar pasando por toda esta nave. Mira, porque se ve brutal la puta nave. Pero deteniéndome, ¿sabes? Deteniéndome a verla poquito a poquito. Este... No saturarme aquí de tanto... Mira, mira. Esto que bonito se ve, ¿eh? Muy buen detalle. Y aquí los Stormtropper. O sea... Eso era fenomenal. Pero lo que es la música, lo que son los diálogos, no te dejan, ¿verdad? Pero es que, digo, eso se entiende. Es la esencia del videojuego. Que la música te... Te indique, ¿no? O sea, es como que... Muévete, muévete. Siguete moviendo. Solo paso por aquí, chicos. No es necesario que salgan a saludar esta vez. Ahí sí. Y el tipo va hablando solo, pero... Es lo que todos hacemos, ¿verdad? Pum. Muy bien marcados, ¿eh? Las zonas en las cuales tienes que ir. Me parece justo. Eh, mi amigo. Frankfurt. Frankfurt. Suelta. Ok. Hasta el momento mucho parkour, ¿eh? Mucho parkour, muchas cosas. Yo no soy muy fan, ¿eh? Del sistema de parkour de los videojuegos, la verdad. He de decirlo. Lo siento. Pero... ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Eso... Es... ¡Ay! Pensé que no iba a llegar. ¿Por dónde se... Ah, por acá. Este... Y pues eso... ¡Ay! ¿Qué idiota y eso? ¿Cómo lo... ¿Cómo que qué? Ah, ahora sí. Qué raro. Ok. Bueno. Bastante Soul Light, ¿eh? Hasta el momento. Todo te mata aquí. ¡Vamos! Esta es mi sección favorita, ¿eh? La de estarse aquí deslizando. Tanto guanaldo. ¡Ahí va! ¿Quién es? ¿Eso que está allá? O sea, muy bonito. No sé en qué... En qué era se lleva a cabo este juego, la verdad. Pero... Espero... Espero muchas referencias. Este juego va a beber del fanservice como no tienen idea. Como así todo lo que ha salido de Star Wars siempre. Una... Una de las cosas que... Bueno, no sé si ustedes lo sepan. Uno de los juegos que más me ha gustado... ¡Uf! Que más me ha gustado de Star Wars es el Force Unliash. Y el Force Awakens. Es la saga. Básicamente es el... El primero y la secuela. Son dos juegos increíbles. Y creo que este juego bebe muchísimo de eso, ¿eh? Si les gusta este juego, les recomiendo que vean esos otros dos. Son juegos muy antiguos, ¿eh? Salieron en la 360. En el Play 3. Pero... Vaya juegazos, ¿eh? Para mí los mejores de Star Wars. Más que nada porque, como les digo, desde hace tiempo que se pedía un juego de Star Wars decente. Y esos fueron los últimos que salieron. No siguieron más de los juegos porque con la secuela sacaron ahí un pedo de que sí, de que no. Como que se quedó inconclusa. Como que se quedó ahí un poco extraño. Pero ese juego, o sea, esa saga de juego... Para mí eran mis favoritos, ¿eh? Y Star Wars, obviamente. Es un casa Jedi. ¡Qué suerte! Un gran día para los chatarreros. Esta pila, ¿cuánto lleva aquí? ¿Cuatro años? Cinco. ¡Ja! El piloto habrá caído en un fulgor de gloria. Esos Jedi. ¡Qué tragedia! Siempre dije que no todos eran traidores. Sí, tal vez. Creo que es nuestro día de suerte. El imperio sacará un buen material de esto. Sí. Aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra y todo para que construyan unas nuevas. ¡Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pejo por los jefes. Y la paga era mejor en tiempos de la república. Oye, ten cuidado con lo que dices. Escúchame. Una comisión así puede sacarte de esta húmeda roca. ¿Por qué crees que quiero irme? Por favor, Cal. Eres solo un chico. No querrás terminar como yo. Oh, ese sí es un amigo, ¿eh? Es un amigo que quiere lo mejor de ti. Muy difícil de encontrar. Lo que tú digas, deberíamos bajar. Oye, no me estás escuchando. ¿Qué fue eso? Vaya posibilidad. Ah, me muevo, me muevo. Ok. Un Charter total. El Fraud va comiéndose toda la valla. Uy, me parto a la mitad. ¡Pum! ¡Eso puta madre! ¡Ah, yo también! ¡Pum! ¡Eso puta madre! Dios mío, vamos a caerle ahí. Ah, mira, está bien. ¡No, no puedo subir! ¡Bravo! ¡Oh, me es bravo! ¡Resiste! ¡Me resbalo! ¡No, no te sueltes! ¡Yo no resisto más! ¡No mames, bro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Usa el fuerza! Y si lo hubiera dejado caer, ¿qué hubiera pasado? ¡Oh, puta madre! Ni tan mal. Hay muchas cosas que no entiendo, ¿eh? Para empezar, ¿por qué el piloto estaba desmayado? Si era un robot, ¿no? I don't get it. ¿Se corta ahí? ¿Bien tenemos que...? ¿Hay que irnos, ven? ¿Qué diablos? ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? ¿Eso? ¿Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? No, pero los he visto. Conozco las historias. ¿Las he oído? ¿También una recompensa por ti? Lo sé. Sí, de acuerdo. Hay que ir con cuidado. Sí. Sí. Venga, prof. Venga, prof. Venga, prof. ¿Te encuentras bien? Bien, sí. ¿Tú? Cal, trabajo contigo hace tiempo. Nunca te había visto hacer algo así. Hemos pasado por el infierno juntos. Hemos pasado por el infierno juntos. Y... Conozco el riesgo que tomaste por mí. Es que... Es que no sé cómo pagarte. Ni lo menciones. Ni lo menciones. De verdad. Oye, no te preocupes por mí. Pero este lugar... ...no es seguro. Deberías, ya sabes, desaparecer. Solo necesito volver por mi mochila. Tapres me debe un favor. Ah. Dicen que estaba... ...en Arsada. Sí. No me verás por un tiempo, Brauf. Sí. Está bien. Está bien, cabrón. No te duermas. No te duermas. ¿Quién... ¿Quién se puede irme en una situación así, brother? Bueno. Se me ha ido mi Brauf. ¿Hallan visto mi Brauf? No me van a traicionar, eh, el Brauf. Por favor, no. Permiso, señores. Uy, uy. Me huele a caquita eso, eh. Me huele a cacurria. Míralo, míralo, míralo. Brauf, Brauf. No, por favor. Está desapareciendo la gente. Es un sueño totalmente. Es un sueño eso, eh. Brauf, por favor. Brauf, Brauf. Con nuestro inconsciente estamos pensando que Brauf... Brauf nos va a vender. No. Por favor, no. Está madre. Las puertas. Funciona con el R3, ¿sabes? Ay, what? What? Ufuk. What the fu... Sueño totalmente. Mira. Es un Arturito. Joder. Oso, puto mal. Inception. Uy. Se cierra, se cierra, se cierra. A veces que me iba a matar eso. Dios, suena. Aprendiz. Mira bien y escucha. Maestro. Confía solo en la fuerza. El típico llaro tapal. Uy. Ah, sí. Totalmente un sueño. El tren se detuvo. Sí. Algo está pasando. Todos de pie. Identificaciones listas. Salgan y hagan una pila. Tal vez sea otra. Inspección por contrabando. Vuela que ocurre, eh. Mira nomás. Es que claro. Esto cuando se llevará a cabo. O sea... No lo sé. Sería nomás aquí... O sea, porque es el tiempo de la casa de los Jedi. Entonces esto tiene que ver después de las... De... No sé. Digamos de... La venganza de los Sith. Vaya, ¿no? Ok. ¿Estos son todos? Sí, segunda hermana. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista común. Sino un devoto de la traicionera orden Jedi. No entregar a este traidor resultará en una acusación de sedición. Entrégate ahora. O todos los presentes enfrentarán una ejecución sumaria. Ejecución sumaria, ¿eh, coño? Así como debe de ser. Alguien debe dar un paso adelante. El plazo, eh. Así es. Yo soy el Jedi. Trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Antes de la guerra. En el ajuste y rearmado de naves. El mejor de la galaxia. Luego llegó el imperio. Los ingenieros. Son chatarreros. Los obreros. Empezaron a trabajar. Pues sí. Eso sea de un obrero, ¿no? Todos sabemos la verdad. Solo que... Tenemos que decirla. Para el imperio. Todos somos prescindibles. Sí. No soy. Vaya. Vaya. Oye, el sable que trae está bonito, ¿eh? Me gusta. Novena hermana. Se llama esta. Este es... Cuidado. Ojo. Buscando la perturbación. Estoy aquí de enfrente y no me ven. Me caí. Estaba reparando un vidrio y... Y... Y pose... Ah, te comes, culero. ¡Mum! Madre de Dios bendito. Con tus cuatro apariciones, baby. Ok. Ahora sí empieza, ¿eh? Ahora sí empieza lo verdadero. ¡Ay, qué control tan más raro! Se cubre, evidentemente. Con triángulo no pega. Qué raro. Para bloquear el disparo se del blase. ¡Hola! ¡Pum! ¡Vamos! Contacto confirmado. Disparen a matar. ¡Pum! 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 Toma, Jedi. ¡Uy! No estoy listo para esto. Tengo que regresarle las balas en el último instante para matarlos. Ok. ¡Allí la compuerta de carga! Señor. Sabe que tengo un láser yo, ¿eh? Uf. Dios mío. ¡Ja, ja! Una run matando a todos con parre, ¿no? ¡Vamos! Una salida. ¡Oh, Dios mío! Se va súper rapidísimo. ¿Y se puede saltar para allá? ¡Ay, coño! Madre, se me muero, ¿eh? ¡Debo seguir! ¡Sí, Cal! ¡Ya lo sé! ¡Cállate un rato! Ok. No te vi entrenando esta mañana con el resto de nosotros. Recibí descansar. Así es como me preparo. Eh, enfocar y cambiar. Es un soul life totalmente. Tiene postura incluida esta cosa. Joder. Reloquear la mayoría de los ataques. Tu energía de bloqueo disminuye cuando bloqueas ataques. Sí, es postura totalmente. Para que la nada... Ok. A ver, se repreza así. ¡Ah, ok! Ellos no pudieron vencer. Ok. Este juego tiene spam. Mira. ¡Ay, Dios mío! Olvídalo, olvídalo. Oh, sí. Lo ralentizo, ¿eh? Yo pensé que lo iba a arrojar. Extraño poder, ¿no? De la fuerza. Vamos, 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 córrele. Detente. Detente. ¡Estruzo! Ejecuciones automáticas, ok. Pum. Pum, pum. Qué raro ese... Tiene por aquí, estoy listo. A ver. A ver si es cierto. Estás muy listo. Porrores, ¿eh? No, no porrores. Esto es por aquí. ¡Ay! Un pinche perro, qué pedo. Casi se me mata. Aquí le digo, el control es un poco raro, ¿eh? El control es un poco raro. O sea, como del peso del mono con las animaciones, no concuerda del todo. Es un poco extraño. No, no, vean. Es el otro en el juego. Pasan estas situaciones. De que el salto no concuerda con lo que está haciendo. ¡Háganlo sufrir! ¡Acaben con él! ¡Ve ahí! ¡No lo dejen ustedes! ¡Adiós! ¡Así es! ¡Ah, pero sí! Así es. ¡Encontramos al Jedi! ¡No te escaparás de nosotros! ¡Otro aliado abatido! ¡Bien! ¡Estoy acabado! Es que digo, esto es rarísimo. ¿No resistes ni un golpe? ¡Qué rarísimo que es el combate, che! O sea, uno está bien. Pero... ¡Qué raro! ¡Qué raro, eh! Es que, o sea, las animaciones están padres. Me gusta el movimiento. Pero cuando es el combate, son súper inútiles las animaciones. Porque el momento de... Mira, el momento de bloquear, tienes que esperar hasta que el mono ponga el sable así. Entonces, a lo largo de toda esa animación, ya te me dieron por lo menos un golpe. ¿Sabes? Mira. Eso es un poco todo feo, ¿eh? ¡Para el tren! ¿Por qué? Porque lo que hace es que directamente al combate te pauses un chingo. ¡Ay, no! ¡Debo cubrirme! ¡Debo avanzar entre ráfagas! ¡Vamos ahora! Un poco extraño el combate, ¿eh? Pero, bueno. Vamos a ver. Esto es solamente el tupedal. A lo mejor con adaptabilidad, subiendo la adaptabilidad, eso ya se soluciona, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Vas a disparar o qué? Sí. ¡Vámonos! ¡Uy, cabrón! ¡Muy buenas tardes! Sí, es que es raro esto, ¿eh? ¡El acopadito! ¡Le dispararon! ¡Debo bajarme! A ver si te agarras. Oye, ahorita no se quiso agarrar, mi amigo. ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Momento en charge, baby! Joder, sí, sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto es malo! Sí, claro, es malo. Yo todo lo sé. Todo queda subir. Luego de ti... ¡Ajá! Para afuera, claro. Bueno, va. Es que si te enfocas en el ambiente en lugar del tren, joder, sí, se ve súper cabrón. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Corre, Nathan Drake! ¡Ajá! ¡Vamos! Mucho de hinchar, ¿te ves? Solamente, ¿y esto? Ah, es el que me estaba disparando, ¿verdad? Ah, pero... ¡Ha sido disparado! El disparador ha sido disparado, bruno. ¡Vinimos a ayudar! ¿Quién eres? No hay tiempo, sigue avanzando. ¡Te recogeremos cuando podamos! Ok. El juego no se puede poner en el idioma original. Me hubiera gustado jugarlo en inglés, obviamente. Pero ni pedo... ¡Dijo el tapado! Vamos. Tienes que salvarle el mundo. Bueno, no. Tienes que hacer algo, coño. Por eso sales en el juego. Ahí digo, mucho parkour, ¿eh? Para mi gusto. ¡No puedo regresar! ¡Ay, se puede regresar! Pero yo solo... ¡Ah, no, no puedo, no puedo regresar! ¡Ey, ey, ey! ¡Pum! ¡Te la regreso! ¡Mira! ¡Me estoy cubriendo! ¡Pum! ¡Finge su madre! ¡Eh, es que eso qué es! ¡Pum! ¡Dios mío! ¡Es rarísimo eso, eh! ¿Ahora qué? ¿Cómo que ahora qué, brother? Están atacándose los turnstruppers Los turnstruppers Todo es malo, o sea, todo lo que pasa aquí es malo Tú tienes que correr, andar, mover Huele a pierna, boludo Ah, esto no es bueno ¿Qué pasó? Sí, es que es un charted Pero, de a madres, en el espacio Uy, atravesé la carga Ah, mira, es la nave de esta señora Salto Vamos, cállate Guapa, lente, pendejo Esto me huele a vos Señores Efectivamente ¿Vas a algún lado? ¿Quién será la primera hermana? Esa postura la reconozco Tal vez fuiste entrenado después de todo Es la del Sekiro Esa postura, ¿no? ¿Quién fue tu maestro? ¿Padawan? ¿Alguien a quien maté, tal vez? Dime que Jedi dio su vida Para que tú vivieras ¡Te cansas! Impresionado para bloquear los ataques de la segunda hermana Ah, que no lo puedo Es que, también miren El esquive, miren lo que es el esquive ¡Ay, cabrón! Muy bien No podrás esquivar el siguiente Tendrás que hacerlo mejor Bueno, te he metido dos golpes, perra El esquive está Feísimo Ve lo que es el esquive No pruebes mi paciencia Espérate ¡Qué raro! ¡Ey! ¡Ey, eso es ilegal! ¡Era, no se deja pegar! ¡Eso es que, eh! Yo ya no tengo maná Míralo Ah, que claro Es el típico jefe scripteado De... Que te tiene que matar, ¿verdad? Bueno, aún así se está comiendo una buena, ¿eh? ¡Este es el precio de tu arrogancia! ¿Me pegó? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No me hagas esto! Que me duele el puto hombro Joder, hay que estar muy pendientes Porque hay Quick Time Events Y toda la mierda ¡Ahí voy, señora! ¡Ojo, Ana! Mucho Day Verder aquí, ¿eh? Mucho Day Verder Estamos hablando de que esta tipa Puede controlar la fuerza, ¿eh? Si ella lo hubiera querido Hubiera sacado a la tipa ¡Bring! Así Engajadole el... Acá Un poco jona, ¿no? Esta señora, sí Sí, sí Pero van a abrir los ojos, mira Parpadea, pero parpadea Dios mío Tiene más ojos, qué cara Bueno, ya Muy bien, apaga esa cosa y... Toma asiento Gracias por la ayuda ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Sir Yunda Y este es mi capitán, Gris Tritus ¿Cómo estás? Sí, la Mantis es mi nave Pero es mejor que prestes atención a esta dama ¿Y bien? ¿Quién eres? Cal Que estés Pero esa quién era Que estés Hay nombres, ¿eh? De mierda Que les ponen siempre a los... Y ahora que sabe quién eres No se detendrá hasta que ella te destruya ¿Cómo sabes tanto? ¿Por qué me ayudas? Rastreamos comunicaciones imperiales Oímos que los inquisidores venían a Braca Y entramos en acción ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por un Jedi actualmente? ¿A eso le llamas gratitud? Escucha, lo entiendo Has sobrevivido solo por tanto tiempo Que te es imposible confiar en alguien Y eso te mantuvo vivo Pero tratamos con algo más grande Que solo sobrevivir ¿Como qué? Como reconstruir la Orden Jedi ¿Cómo se llama el juego? ¿Ustedes? ¿Hay alguien más? ¿Qué? ¿No es suficiente para ti? El Consejo Jedi Se me cae mal, ¿eh? ¿Desapareció? ¡No! ¡No! Soy todo lo que tienen ¿Y eres el elegido? Capitán Fija curso a Bogano Bogano, ¿eh? Me gusta ese nombre Mientras tanto Intenta relajarte Ve, estás a salvo Por ahora Ciri Ciri Ciri, ¿no? Dijo que se llama Ciri O sea, se dice Ciri No Ciri Bueno, yo le voy a decir Ciri Y me la come la polla Tendrás que irte y vivir la vida Hallar tu destino Cal, cuidado Estabas hablando dormido Bicho raro Estaba soñando con mi amigo El Prof Te me calmas, ¿eh? Ah Ah, vamos a poder Oh, qué bonito, ¿eh? Me gusta Oh Interesantioso Eso es para modificar los láser ¿No? Mira, aquí veo cosas Bueno, pero Como todavía todo esto es tutorial No te van a dejar hacer No es mierda, ¿verdad? Oh My God Baby Mira, una copita Una buena Caldito aquí Que se hagan Uno bueno bistece ¿Eh? Está bien, está bien Un Banjo Kazooie Hay plantas en la nave Eso a mí no me parece Interesante Muy buenas tardes Ahora no Tengo que hacer Puto enano este ¿Qué quiere que haga? Pues Bueno, voy a tocar aquí El Banjo Con todo el permiso del mundo Mi sueño siempre fue Ser un artista Échate la de La de La de Dragon Force Esa canción Yo la escribí Hace años Tocas un objeto Y ves los eventos Conectados a él Sientes su historia Se llama mecánica Es un eco del objeto En la fuerza No muchos Jedi Pueden hacerlo ¿Cómo sabes eso? Yo era una Jedi Pero ya no lo soy ¿Te conozco? Le dieron un flechazo En la rodilla ¿Verdad? Típico Jaro Tapal Jaro Tapal Era un genuino Guardián de la República Él era un héroe Escucha Algo me pasó Durante la purga Sobreviví Pero Mi conexión con la fuerza Se dañó Cuando medito Si bajo la guardia Pierdo el control Es como volver a ese momento En el que Sobreviviste Cab Esta señora Tiene la voz De Freya Del God of War ¿Sabes? O sea Lo siento Pero es que Me parece muy difícil Deseparar el personaje De Freya Con esa voz Y me rayo un poco Estoy un poco Un poco palo Con eso Pero hemos llegado Bogano Eso es lo importante ¿No? Menos mal Que hay salud Y esas cosas Bogano Bogano Más que nada Como el planeta tutorial Bogano Un Jedi que conocía Lo descubrió antes de la purga No lo encontrarás En ningún mapa ¿El imperio no sabe Que este lugar existe? No ¿Y? ¿Cuál es el plan? ¿Nos Esconderemos? Ya no nos esconderemos ¿Ves aquella estructura? Creo que esa bóveda Posee la clave Para reconstruir La orden Jedi Pero Solo alguien intenso En la fuerza Superaría su prueba Y como tú ya no eres Una Jedi Y necesitas de mí Sé que no confías en mí Y yo no sé Si confío en ti Pero tenemos Un enemigo en común Y una causa en común Joder Te contaré más de mi plan Una vez que Es que de verdad El lip-sync Está un poquito malo Hasta entonces Creo que deberías Conocer a alguien Me saca del juego Un poco Que la fuerza Te acompañe Pero bueno Esperemos Esperemos que solamente Sea así Vamos Vamos señorito Que estés Que estés Ok Y aquí estamos Bro Porque eres el protagonista Coño Y apareces en la portada Así que Cállate Esto de aquí abajo Pero suéltate Tiene mucha exploración Yo supongo ¿No? ¿Ve? Ah Se metió ahí ¿Qué es la cosa? ¿Y esta cosa? Bueno Hay mucha Pregunta aquí ¿No? ¿Puedo escalar? No ¿Y esto? Mira Puedo interactuar Con esto Pero no me Mira Yo estoy bien cagado Ahí adentro ¿Esto es el que quiere? Ya Me voy Me voy Probablemente Por aquí No deba de venir Todavía Míralo Cómo corre Mira Cómo corre Dios mío Nunca le enseñaron A correr Cómo corre Como si hubiera Si hubiera bajado Del caballo Apenas Mira 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 Qué cosa ¿No? Hola ¿Qué les digo? La música Como que hay O sea Me gusta mucho La música De los Star Wars Se bien hecha Todo Pero para un juego Así como que No sé ¿Esto parece un lugar Seguro para meditar? Solo necesito Concentrarme Ok ¿Eso qué será? Punto de guardado Ok Puede descansar Y usar puntos Para adquirir nuevas habilidades A ver En corto Tiene suficiente puntos Ok Tengo uno Ay Esto es un árbol Gigante Para aprender Este ataque pesado De buenas Siempre Menos Y ahora Podemos usar Triángulo Ok ¿Esto qué es? Mira nomás Tiene buenos árboles Sable de luz Supervivencia Y fuerza Ok Ok Dependiendo de lo que subas Vas a ir mejorando Un poco en eso ¿No? Ok Interesante Luego tenemos Descansar Ok Y salir Ok Hoguera Tranquilo Tranquilo Brother Que me sigas Coño No entiende Gracias Que nada Nos debe sorprender Aquí De este O sea De esta saga ¿No? Un robotcito Chiquitito Va a ser Súper útil Estoy seguro Casi casi La clave Mapa Ve a la bóveda Bien Si brother Gracias Tu objetivo actual Siempre puede verse En el holomap De BD1 Mira Y estas son las puertas Que veíamos ¿Verdad? Esto Dice que para acá Dice que para acá Para acá Ay joder Es tutorial obligatorio Tienes que hacer los pasos Si no nos dejan avanzar Váense a la mierda De verdad También puede mostrar Rutas sin explorar Si lugares importantes Mira Por ejemplo Estas puertas ¿No? O estas puertas Mira Ruta inexplora Ruta inexplora Ah Ok Bueno Está interesante Ok El mono dice Que vaya por allá Ey Ey Hay un animal Longo ¿Eh? Si animal Longo Qué pedo Pero que haga Llegó el salto No puede saltar Dos veces Detecto algo Por aquí ¿Quién es el logo Feroz? ¿Quién es el? Míralo Está grande ¿Eh? Hola señores Muy buenas tardes Muy buenas tardes Claro Como siempre Ojo Ojo Quítense perros Ok 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 Esto será Es que Esto es lo que tiene Este juego Es típico juego De explorar Zonas Zonas ¿Y este? Oye Hijo Pungale Cabrón A la mitad Este es el típico Ataque Del Ishi ¿No? ¿Y esto? Sentir eco Sí, mecánica Eso va a ser mecánica No, no, no Andé robándole huevos Al Boglin Eso no te hace No hay como pasar Eso es lo que me advertí A Didi One Bien, la próxima vez Te haré caso Te dije Corre súper raro, ¿no? Es que Es que corre como si Se acabara de bajar Del puto caballo Con parkour Madre ¿Cómo sabías Que funcionaría? Aguarda ¿No lo sabías? Ok Nos sentamos Descansamos La vida y la fuerza Han retablecido A los sermios Mecánica Mecánica Bien ¿Y eso de ahí? ¿Me lleva a algún lado? ¿Sí, no? Ah, claro Pero Pero esto es otra mecánica ¿No? Lo del muro este O sea, casi Este juego Te indica Las cosas Con el color rojo Y con las luces O sea, que Se interesa Ok Camino por allá Y por aquí Si hago esto ¿Qué pasó? Ah Ya Ya, 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 ya ¿Y esa caja? ¿Esa caja? Brother ¿Y esa caja? ¿Esa caja? Por el que me parten A la mitad Brother Esencia de fuerza adquirida Para incremar Ok Tenemos un secretito Esto Esto lo puedo ver En el mapa BD1 está ocupado Y no puedo ver el mapa Si no está el puto este ¿En serio? No me digas esto, eh Ok Y esa caja Yo creo que se llega Por donde está El ventilador ese Pero Pero por otro lado Súbete, brother Vemos que hay Allá A ver Mira, ahí hay otra Otra caja ahí O como un cofre, ¿no? Eso Será típico cofre Veo enemigos Veo enemigos Joder La que va a ver De zonas, eh Ay Normalmente estos juegos Bueno, porque Como les digo Bebe mucho De su antecesor Que era el Como les digo El Force Awakens Esa cosa debe oler Peor que Grease El Ogdo Bogdo Dios mío ¿Y eso qué hago? Es un boss, eh En toda la regla Uf, si tan solo Tuviera la mecánica De ¡Oh! De aventarle El Rashel Láser Ok Me cago en Dios Me han tirado toda la vida Uf Toda la vida, eh Me la quita de una acá Cuando mueres Pierdes toda la experiencia Obtenida Ah Es un soul Like totalmente Dañar al enemigo Que te mató Resolver Ojo Dañarlo, eh No matarlo Ok Un poco Blowborn Ok Ok Uy Es que tengo que salir Cagao No, no, no Uy Lo tarda más, eh Hijo de puta Ogdo Bogbo ha derrotado Hijo de Que asco De enemigo, eh De verdad Dios mío ¿Y esto qué? A lo pobre No sirvió de nada ¿Qué era esto? A ver Todo por este puto eco Dos para incrementar la vida Puto desgraciado Oye que O sea Está puesto obviamente Para que vengas más adelante Pero Pero me la suda Totalmente Pero bueno Logdo Bogbo derrotado ¿Qué es lo que Importa? Carajo Es que el desgraciado Me hizo probar De verdad Algunas mecánicas Que tienen muy mal Este juego Y unas de ellas Son las hitboxes Mira nomás ¿Ve? Ni siquiera Están bien puestas En donde tienes que avanzar Son a mierda La verdad Relativamente Esto Me parece un poco Cutre Con tu control De calidad Pero bueno Descansamos No tengo puntito Pero bueno Vámonos pues Dice que vamos por acá Mi amigo Robotoco Ten cuidado Ahí No parece seguro VD1 Igual que en el vertedero Se le aventó El VD1 Aquí el problema Más grande ahora Es que no conozco El movimiento De los enemigos Evidentemente O sea Lo que tengo que hacer Ahora es Detenerme A ver Eh Acá hay algo Me permite VD1 Esto es Una sopita Ok Tenemos un puntito Despensa Bien Aquí esculcando todo Y acá ¿Qué pasa VD1? ¿Tú me quieres mostrar? Ah Le rompieron la patita Aguarda Te ayudaré con eso ¿Me dejarías? Oh Está bien Bien Es tu brazo Conector Pero Esto te ayudará A moverte por ahora Muy bien Pruébalo La bóveda Sí Hacia allá me dirijo Bien Pero Primero tenemos que salir De este lugar Espérame ¿Me permites? ¿Qué es esto? Eh Personalizar sable de luz ¿En serio? A ver Eso también lo tenía El otro que les digo El Force Awakens Color Azul No me gusta azul Naranja Ojo Esto es contenido premium Me cago Emisor Me da un poco igual La verdad O sea Todo esto es Cosmético No No Es que no me gusta El contenido premium Coño Que se note El dinero Este es el color Ok Nada más O sea No es así Alternar Ah Es para Darle la vuelta A ver que esté bonito Ok Eso nada más Exacto Es puro Cosmético Dale Ya lo tapal Ah no Este se llama Keltis Cal Keltis Abre la puerta Mi brother Vamos Joder Vamos Eh Había algo ahí Oh ¿Qué pasó? Esas enredaderas llevan a algún lado Ah Tutoriales 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 Nos vamos a hartar ya Tutoriales en este juego Yo creo Ya hasta que llegues a una zona moda avanzada Ya van a dejar de ponerte tutoriales A la mierda Claro Estás viendo los rayos Hijo mío ¿Qué es? Bum 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 Estoy bien Cúrate Cúrate Che Tenemos Un estimulante Habemos estos Sí que me sorprendes Está mejor Gracias droide Muy bien Aquí voy de nuevo Dale Va que le siga pegando la puta corriente Eh eh Tenselo Este robot va a ser como nuestro amigo ¿No? Nuestro amigardo Mira Cura a Cal con frascos de estimulante Ok Ok Ah es una cuerda Para subir aquí Claro Mira Mira Un cofre Al Jedi le importaría si tomamos sus suministros Nah ¿A dónde vas? Nah, nah, nah Todos vivimos en comunidad ¿Qué había ahí? Nueve emisores adquiridos Enocordo Ah Eso es para el este ¿No? Cambiar parte del sable de luz Exacto Ok Ahorita no joven Joder ¿Cómo corre? Ahí es donde debemos ir Puedo sentirlo Llevamos media hora Diciendo que tenemos que ir allá Ya lo sé Ya sé que tienes que ir al puto ese Hola señores Ok Me cago Quítense Es que los combates tienes que medirlos O sea Me gustan los combates pausados Evidentemente Pero es que este juego No 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 tiene nada que te diga Que tiene que ser pausado ¿Sabes? No lo sé Les digo A lo mejor esto se soluciona Subiendo la adaptabilidad No sé Mira qué cosa ¿Eh? Póbala Aquí ¿No? Vamos Adiós Hostía ¿Te enHelpas? O sea Pabor ¿Te lo puedo cambiar? O üzerine Medio ¿Qué? Si ¿Va ¿GU visits?